con el municipio paseño e ingresaron a una huelga de hambre, sin embargo el alcalde de La Paz y Banarias desconoce dicha rotura. Manifestó que el municipio paseño continúa en diálogo con los padres de familia. ¿Está con la secretaria de Educación? No, no, está la secretaria de Educación y el... No, le estoy respondiendo, le estoy respondiendo. La secretaria de Educación y el señor de Gobernabilidad están dialogando con ellos. Pero si entienden la huelga de... Bueno, usted adelante. Muchísimas gracias. Bueno, el alcalde siempre da esas apreciaciones. El año pasado cuando se ha sacado una movilidad del diseño escolar ha minimizado nuestra movilización. Más de 30 mil papás que hemos ido a las calles el año pasado igual ha minimizado. Ahora igual está minimizando nuestra movilización. Bolivia TV consultó a los padres de familia que se encuentren en huelga de hambre si aún existe el diálogo con el municipio paseño para que sus demandas sean atendidas. Manifestaron que el alcalde de Arias no se acercó para atender las demandas, el mismo que exigen la refacción de las unidades educativas, medidas de bioseguridad, además del mejoramiento del diseño escolar. Por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz ya ha llegado el lote de computadoras. El alcalde de Santa Cruz ya va a entregar mochila a la mi escuela. El alcalde que nos diga también qué va a hacer para el 2023. Si este año de una manera el tema de infraestructura se va a atender, según él, por el tema de las licitaciones, queremos saber qué va a ser para el 2023. Porque en agosto todo se aprueba presupuesto para el 2023 en el tema de educación. El municipio de La Paz cuenta con ingresos del impuesto directo a los hidrocarburos más 20 millones de bolivianos del crédito del Banco Visa para atender la refacción de las unidades educativas.